Me enteré por casualidad que al viento Me has dejado acariciarte más la piel Tu deber, como te venció el silencio Conquistando tu palabra y timidez Descubrí tu pudor bajo tu falda Y un hastío visitarte en tu calabez Advertí que hay temor en tu mirada Cuando al fin te descubriste una mujer Debe ser difícil superar Tantos días de nostalgia debe quedar Pero si miras más lento, te sorprenderá el intento Que la vida he puesto para conquistar Tu soledad Te encontré en esa tarde en que llorabas Lo que nunca tuviste ni tendrás La noche en que solo extrañabas Adelante es una caricia, un abrazo, una amistad Te sugiero que devuelvas a tu mirada La alegría y la paciencia de esperar Que en la esquina está esperando de la vida pertinaz Que no siempre será rosa Que no siempre será rosa De gentil y generosa Pero solo entre sus alas hazme volar Te propongo siempre busques la sonrisa En el llanto de una amistad En el llanto de una mina en tu soledad Y el aire permitirle la caricia al despertar En tus horas patrullas presenciar la maravilla En tus horas patrullas, en tus horas patrullas Me invadió la tristeza de esta mañana En que sola lamentabas despertar Y los días en que siempre me negabas Adeliciendo cada hora respirar Atrapando el corazón con tanto llanto Sufocada la esperanza y la ilusión La alegría aunque se esplegue Perderá todo su encanto Y aunque nazca el día Ya no habrá más un iluminando Pasen en la sombra de la querida Aguardando siempre se echa la misa En tus manos radienta la grandeza En el llanto de una amistad En el llanto de una mina en tu soledad Y el aire permitirle la caricia al despertar En tus horas patrullas presenciar la maravilla Con el sol inútil en tanta oscuridad Es un tiempo que devuelve las actividades La alegría y la paciencia Esperar En la esquina está esperando De la vida pedirás Que no siempre será luzal Y en un ingeniero sal Pero solo el de sus alas Vivirá Gracias por ver el video.